La ex ejecutiva del Banco Mundial, luego de sus declaraciones denunciando a la elite y a la corrupción y la existencia de unos seres no humanos que dominan este mundo, contestará un par de preguntas de por qué no la asesinaron. Empecemos. La ex ejecutiva del Banco Mundial Un poquito más de esa configuración. No va a seguir diciendo son alienígenas, no tranqui, pero el periodista acertadamente le pregunta entre medio, y ya lo vamos a ver, cómo es que no te mataron, pero si esto es toda mentira, bla, 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 y la respuesta es impactante. Basta, vamos, escuchá. Qué pelotudo. Pará. Ahí está. Tenía mal el audio, escuchá. Significa que hay manipulación de la información. Significa que las personas se han dado exposición y credenciales que no han ganado. Algunas personas han dicho que obviamente tengo que ser un experto desinformación. ¿Qué es el agente desinformante? Vamos a poner estructura para que él no conoce muy bien este mundo. Está. La realidad que devolves todo, todo es real, todo es real. Nadie miente, nadie nada. ¿Sí? En el gobierno, etcétera, etcétera. Después la teoría de la conspiración es la que hay detrás de escena, donde están las corrupciones, los chanchullos, la mentira, la cosa, la manipulación. Ese es el otro lado. ¿Sí? Quien controla. Bueno, aparentemente cuando se filtra alguna información dirían, bueno, si se está filtrando a la opinión pública o a la gente que estaba engañada, se está filtrando que le engañan, aquel filtrador, aquel filtrador se está poniendo, se expone a que lo maten. ¿Sí? Esto yo ya lo expliqué. Entonces ese es el famoso el informante que habla y puede estar confundiendo o también está el otro perfil que es el informante que en realidad sigue formando parte de los corruptos, de la mentira, haciéndose pasar con que está liberando información y solamente libera información que los otros quieren. O sea, es un engaño sobre engaño. Porque estoy obteniendo cobertura. Es que la están poniendo en tela de juicio. Claro, está diciendo básicamente que hay alienígenas, no alienígenas, están diciendo que hay no humanos que controlan el Banco Mundial y un montón de cosas. Y ella laburó ahí. Entonces, ¿y quién sos vos? Y bueno, yo era asesora legal del Banco Mundial, me echaron justamente por denunciar estas cosas, lo aprendí así, así, así. Ah, ¿y si vos sos parte de ellos también? O sea, acá ya nadie confía en nadie. ¿Qué dices a esas personas que te llamarían un agente de información, que ha estado poniendo información para confundir a personas o para desirruir a personas, personas que incluso pueden dejar comentarios. No dejen comentarios acá abajo porque ya se lo explicamos todo. ...videos section below and say, she's actually a World Bank agent provocateur. How do you address that question? ¿Cómo? Fíjate cómo es esto. La cara. Y de golpe, y de golpe, te están diciendo, vos vas a ser un desinformador porque en realidad nos estás confundiendo, no es ninguna alienígena, nadie domina nada, está todo bien el mundo, nadie nos miente. Mira. Mira. Increíble. O sea, que te habrían matado antes. Y eso es lo que dicen algunos. Acá la pifia. Acá la pifia. ¿Por qué ella tendría que decir, y justamente eso? Pero claro, ella no conoce el mundo de la conspiración. No conoce cómo son las cosas. Ella, en su trabajo normal, no andaba de conspiracionista diciendo todo nos mientenera, trabajaba. Descubrió una chanchulla detrás, muy gorda, y fue y la denunció. Entonces, como en el video anterior, también detectamos un par de desconocimientos de ella. Acá le dicen, ¿y usted entonces es una desinformadora? Porque si no, dice yo, me preguntan, ¿yo podría estar muerta ya? ¿Por qué estoy viva si estoy desmantelando una organización encima de alguien? ¿Me tendrían que matar para que me calle la boca? Y ella no sabe cómo funciona esto. Si vos ocultas algo, la gente que lo quiera buscar, ¿qué va a hacer? Va a buscar sucuchos, lugares donde pueda haber el escondite. Hay una técnica más avanzada, que cuando vos querés ocultar algo, sabés que las personas que lo buscan, van a buscar sucuchos, escondites. Entonces, no lo vas a poner ahí, lo vas a poner a la luz. Porque nadie va a buscar algo oculto, a plena luz. Porque se supone que lo oculto tiene que estar escondido, y vos estás poniendo ese secreto, en vez de ocultarlo, porque sabés que todos lo van a buscar, lo vas a poner a plena luz del día. Entonces, nadie va a pensar que eso tiene que ser algo oculto. Por eso, pasa desapercibido. Entonces, si yo, conspiración, el genio de la maldad, estos bichos, la dejo, le van a creer que es una loca, que es una mentirosa, que es esto, que debería estar muerta. Entonces, nadie va a creer en ella. Simple, no hace falta matar a nadie. Lo que me ocurrió, fue solo que se romper. lo que estaba intentando, ah, ah, ahí la caga. Ella dice, yo estaría muerta, pero si yo muero, todo va a explotar. Mentira, mentira. O sea, claro, vas a morir, y todos los demás van a salir diciendo, no, porque como la mataron, quiere decir, que entonces era verdad lo que decía. No, 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 no comprendes. Pero bueno, esta señora ha visto cosas, y estaban fuera de su campo, más que contar lo que vio. Estaba hablando de un cover-up de corrupción. No tenía un documento, ningún documento que necesitaba revelar. Estaba llamando a un sistema de cover-up. Estaba llamando al hecho que la media no estaba contando. Bueno, los medios no estaban contando la historia como merece ser contada. Ella piensa, o tiene la programación, de que los medios de comunicación sirven para informar a la gente de las cosas que pasan en la vida. Y un sistema de manipulación, por supuesto, de control. Por eso se llama programa, programación. Creo que subí un video de la patente del televisor. Si es que no está, lo debería hacer, pero creo que mostré muchas patentes que están a la luz del día. Usted lo puede buscar en Google y leer la patente del televisor y leer lo que tiene dentro del televisor. Cuando vos ves eso, vas a querer echarle agua bendita y un crucifijo al televisor. Pero claro, no lo lees, porque es mucho texto. Si vos supieras lo que tiene una pantalla del televisor y esto, automáticamente, o te prendería fuego a las bolas o no. No, te vas del mundo. Bueno, no importa. Eso es otro tema. No, ahí era. Eso sí. 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 Le rojo. La gente no ve eso. Y también están viendo que la media mainstream está proyectando onto a screen their propaganda, which is not reality. What you get in the mainstream media has a hidden secret agenda. Sí. y como le, a ver, ella explica así. Básicamente está diciendo sí, está diciendo nos mienten, son corruptos, te están mintiendo, te están engañando. Y wouldn't be there if people whose interests are behind that, that, uh, cabal, is what they're called. So, on the internet, no, anyone can publish any documents, anyone can publish any website to, uh, to establish, um, a historical record. ¿Cómo sabemos que la información que has estado recibiendo es auténtica? El tipo quiere que la mina hable más de los alien y todo y le dice ¿cómo sabemos que esto es auténtico? O sea, no auténtico para que ella diga qué, pero ella no es creadora de la información, ella vio una información impactante y la quiere dar. Y él le dice ¿cómo sabemos que la información que vos tenés o que vos adquiriste acceso es verdad y no es también un chanchullo? Volvemos a lo mismo, este miente, no, todo es mentira, entonces es mentira, entonces la mentira de la mentira es mentira y entonces, bluf, bluf, nadie sabe un objeto porque todos andan buscando en un mar de mentiras. Esta persona está totalmente convencida de lo que vio y lo cuenta. ¿Y si ella fue engañada también? Vale. Puede ser también. El certificado del presidente de los Estados Unidos ha sido en cuestión por tantos años, incluso cuando fue lanzado, el más reciente oficial fue lanzado, encontró múltiples layers en el certificado de así que, ¿qué es que la información que has estado recibiendo no ha sido doctrina de otra agencia o otra entidad para proveer con información que podría mis directo porque no le gusta porque estas preguntas tal vez no se le hizo a ella. Cuando a vos te cae o adquirís alguna información muy guau te impacta y no necesariamente lo primero que pensás es voy a chequear si esto es real lo primero que pensás es en compartirla eso es otra programación así funcionan los estados los memes es otro tipo de programación o te crees que los memes salieron por una construcción social sí puede ser pero es una herramienta porque yo cuando veo algo que me da gracia o lo que sea lo primero que pensás es en compartirlo con tus personas que va decir esto le va a servir a alguien es lo primero que pensás y cómo sé eso y por qué es programación es programación y este tipo le está preguntando a ella cómo puede ser posible que esta información vos te hayan chamullado te chamullaron ¿hay alguna posibilidad que pueda ser verdad? Bueno como para la historia que tengo puedo dar una cronología detallada mostrando en cualquier momento lo que estaba revelando a quien estaba revelando es muy compilante eso no es algo que puede ser doctor el hecho de que todas estas situaciones no se puedan constatar porque es de propia naturaleza inconstatable o sea vos si yo te digo Uzbekistán vos crees absolutamente que existe Uzbekistán pero vos no tenés ninguna prueba irrefutable porque toda la información que tenés de Uzbekistán son libros bandera o sea más allá que puede existir vos no tenés nunca la certeza completa de algo siempre estás creyéndole a alguien más y estamos de un ejemplo estúpido pero si pones a analizar casi de todo lo que uno sabe en la vida no sabe realmente nada a certeza pura te dicen que está ahí lo aprendí sí lo he visto en la tele lo he visto en fotos pero no tenés certeza real y certeza real vaya a saber qué que lo escuches que lo oiga o que lo toques no quiere decir que sea real o sea cuando vos te pones a analizar las cosas una idea como esta encima de dónde sacas que la información es real y la mía dice sí esto es no puede no puede explicar sí para que lo lean y quién lo escribe hoy de dónde lo saco este es el gran condimento que tiene el tema de la conspiración y llama mucho la atención y les gusta porque siempre es inforara que no es de lo común y que queda la interpretación de cada uno si te gusta creerla porque te causó un sentimiento uy qué lindo hay platillos voladores hay alienígenas te gusta pero si se pudiese chequear todo ya está ahí una vara limitante por eso también es otra técnica para ocultar como nunca nadie va a poder acceder a la verdad completa de qué carajo es esto y el que la acceda a quiere hablar es el único y no te creen entonces como que es imposible es imposible ahora ¿me hacer un buen trabajo en la información que obtengo de otros pasajeros a veces estoy haciendo un trabajo así que fui snookered en una historia sobre un planeta que estaba cerca de Nibiru me fue realmente snookered y lo fue realmente interesante que aprendí mucho fue que corregí la información Y cada vez que corregí la información, se tomó por la Internet. Y después YouTube le dice, te hemos bajado el contenido. Agarra una captura y dice, mira cómo me censuran. Te censuran porque utilizaste música con copyright o hablaste de un tema que no se puede en la plataforma. Pero no te están censurando porque estás contando la verdad. Entonces, las interpretaciones de ciertos actos como, usted debería estar muerta si dice esto. O, ah, si escribo algo en coso y me lo bajan, quiere decir que es... Esos son todos falacias. Y esta mujer expresa de eso, lamentablemente. Yo, la verdad, en lo que dicen, le creo en algún partido. Bueno, seguramente practicando discernimiento en todo lo que hacemos es algo que debe ser practicado, especialmente cuando estamos dando documentación que puede hacer ciertas aclaraciones y, por supuesto, vetar los documentos por sí mismos. Entonces, vuelvo al tema en la mano. El cabal de maestros globales que están sacando las cadenas de la élite internacional. Y los bancos. Yo mencioné los Illuminati y los Masons, y yo mencioné la Orden de la Guardia, y estas organizaciones supersecretas. Supersecretas. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿verdad? Pero, ¿verdad? 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 Esto es interesante. Oh, especies con cráneos. Te pregunta, sanatea del tipo, pero bueno, quiere volver a hablar al tema de los bichos. Pero, por falta de palabras mejores, voy a decir que son una especie de humanos. ¿Crees que estos individuos se han peperado a través de algunas de estas organizaciones? Lo que sé es... ¿O es isolado simplemente a los vaticanos? El tipo pregunta, entre el sanateo que dijo, le está preguntando si estos bichos se esconden en estos tipos de sociedades secretas. Nada más, para que ella diga, sí, los bichos estos que no son humanos forman parte de los Illuminati y de los masones del Vaticano y todas las sociedades secretas ocultas que manejan con dinero y manejan el poder del mundo. Eso quiere que le conteste. Sin embargo, la mina dice, lo que yo sé es... Lo que sé es que cuando llegas a ser un masono de 33º y el popo negro y también los arqueólogos, todos saben que Moses era Akhenaten. Acá hay muchos que ya cerraron el video. Y si sabes eso, entonces sabes que Akhenaten tenía este enorme cerebro y sus hijas tenían este enorme cerebro. Así que voy a presumir que probablemente también saben que existen individuos. Nada que ver, el tipo le está preguntando si los alienígenas es esto. Forman parte de los Illuminati y del Vaticano. Y la mina le está hablando de que Moses fue Akhenaten y que tenía la cabeza así y muchos arqueólogos saben que esto es así. Entonces ellos también deben saber que estos bichos andan dando vueltas. No hablo del Vaticano, no dijo nada. No tienen el mismo tipo de DNA que hacemos. Y puedo decirles lo que sé sobre ellos. Acá te das cuenta en donde una persona cuando tiene alguna información muy impactante, no tiene todas las herramientas. Es como que, ¿sabes qué pasa esto? Y te empiezan a preguntar cosas muy técnicas. No sé, no sé. Entonces, ¿puede ser un indicio de que está diciendo una gran verdad por el hecho de que le faltan herramientas? Sí, porque es un común denominador que cuando alguien ve algo que no le correspondería ver, que esto que el otro. Tiene solamente, es como que vos viste un asesino. Y si vos no deberías estar acá. Y después le preguntan, ¿y quién era? No sé, yo solamente vi que le metieron un tiro en la cabeza. Eran cuatro tipos y ya está. Ah, pero ¿y de dónde son? Entendés, tiene mucha información. Tiene la parte gorda. No hay que ver con lo que le pregunto. Y no tienen creatividad. No tienen emociones. Y la otra cosa es que en el proceso de trabajar con todos estos whistleblowers, yo he aprendido mucho sobre los derechos de los homos sapiens. Porque, you know, we're not giving each other salaries. We're not giving each other honors. We're not giving each other anything other than additional hard work. But we also know who we're working for. We're working for all of humanity. So, I have to ask this question because some of the viewers who are watching right now are going, they're talking about another species with an elongated skull. You mentioned the high intelligence, the lack of creativity. And it's going to be hard for people to grasp that reality. And, of course, everyone has to do their own homework to discover these things. But given your whistleblower status with the World Bank, do you think that by promoting or discussing these types of theories hurts your credibility and all in the minds of some of the people who may have first heard of you through the whistleblower status at the World Bank? I'll tell you what, I've gotten a fair amount of feedback like that. And I'll tell you what I say to these people. I say that it has been an incredible experience to have made it this far. and the number one thing that I've learned in that process is to trust my own intuition because that has really served me very well. And my intuition is telling me that this is the time to tell people this. The question is, do you think that all this can be to be believed in that you have a post? But it's not the same that someone in the street that doesn't know anyone, that someone who has an eminency, that is a person respectable and that is considered that by the charge that is, has a lot of credibility. No one's going to be saying chanchullos. A high level of the army says that there is a OVNI. Mucha gente se queda callo la boca porque no vaya a ser que... Ando diciendo que veo OVNI. Usted está mal de la cabeza. Lo dejan sin laburo, etc. Entonces le pregunta eso. Che, ¿no crees que decir estas cosas no vaya a ser? Que va a ser que la gente que... Y la mina le dice, yo creo en mi intuición y creo que le tengo que decir a la gente en este momento porque yo le hago caso a mi intuición y mi intuición me dice que tengo que decir esto ahora. Creo que escribió un libro, no sé. Se hizo muy famosa esta mujer por eso. Después de haber quedado sin laburo, sin trabajo. Mirá cómo se transformó. Quisiera preguntarle algunas preguntas difíciles y tenerte aquí para discutir algunos de estos tiempos básicamente no dice mucho más, le agradece y toda la entrevista. El tema es que muchos... A ver. Si te pones a analizarla de otro punto de vista la mina se hartó de estudiar sacó sus títulos en diferentes universidades la remo, pip sobre todo hay que hacer hincapié que para entrar a ciertos lugares el ser mujer es muy complicado. Andas a verlo por lo que habrá pasado. Entonces también lucho con eso. Pim, pa, pa, pa le echan por lo que sea. Te quedas sin laburo. Pero negro, cuando te echan del Banco Mundial ¿a dónde vas a ir a pedir trabajo? ¿Dónde trabajaba usted antes en el Banco Mundial? Y fui despedida. Ah, ¿por qué fui despedida? Porque digo que son todos alienígenas. Listo, váyase, acá no la queremos. Te quedás sin puto trabajo. Entonces, te agarrás de lo que dijiste y empezás a hacer libro, hacer entrevista, porque si no te morís de hambre. Entonces, el hecho de jugar mucho con la subsistencia y las necesidades básicas de una persona es que esta mujer no puede ir a presentar trabajo de nada, ni entre una corte, ni nada. Un ojete. Deféndeme vos que crees en lo homo rucati esto. Parece un chiste. ¿Me entiendes? Todo ese tabú parece un chiste. Entonces, si esta mujer no se dedicó después de que le echaron a la mierda y seguramente todas las trabas que le deben haber puesto, esta persona no entra a laburar en ningún lado más y que no se escuche de este nombre, por lo menos en estas altas esferas. Le echamos. Chao. A escribir libros, a dar conferencias, a hablar del tema, de la temática ovni, alienígena, que hay mucha gente, entonces ahí te va a ir bien. Como lo han hecho un montón de personas. Ex Pentágono, es Fuerza Aérea, ex, 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 ex. Que le tiraron la pata, hablaron de más, listo, no te quedas, te morís de hambre. Recordá que esto es No Miente, La Verdad, La Tenés Anto. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Lo leo abajo.